Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Windows y hoy estaremos hablando acerca de como desfragmentar Windows 10 y 11 por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Si el acceso al disco duro es cada vez más lento, seguramente sea por una fuerte fragmentación al menos en los soportes de datos más antiguos, esta suele ser una causa habitual por eso Windows incluye un programa para desfragmentar discos duros las herramientas externas que usaron de gran popularidad en el pasado ya no son necesarias desde Windows 10 la herramienta de desfragmentación integrada es fácil de encontrar y abrir a través de los menús contextuales del explorador de archivos por eso te vamos a enseñar a como desfragmentar discos duros en Windows 10 una vez aquí en lo que sería nuestro ordenador para abrir nuestro explorador de archivo vamos a presionar las cerclas Windows y E, listo, entonces ya tenemos nuestro explorador de archivo abierto ahora, como desfragmentamos lo que sería nuestro disco duro, como lo optimizamos y desfragmentamos pues le daremos clic derecho, presionaremos nuestro disco duro, lo seleccionamos le daremos clic derecho y se nos abre este apartado aquí le damos a dar en propiedades y una vez aquí buscamos lo que serían las pestañas verdad, estas que están aquí arriba y le daremos en la pestaña de herramientas entonces le daremos donde dice optimizar y desfragmentar unidad le damos en optimizar y aquí elegimos lo que sería nuestro disco duro para optimizarlo entonces le damos en optimizar y como puedes ver aquí dice optimizando esperemos a que se optimice y listo, como puedes ver ya se ha optimizado y ha desfragmentado entonces que pasa, esta es la manera, la única manera o la manera más fácil de desfragmentar lo que sería tu disco duro y optimizarlo no existe más, como puedes ver primeramente deberías hacérselo al disco duro en el cual esté puesto el programa de Windows verdad, entonces ya hecho esto como puedes ver te dice correcto 0 días de la optimización que no tiene ningún detalle, tu disco está normal y está optimizado entonces esto sería todo acerca de cómo desfragmentar una unidad de disco duro en Windows 10 y ya para Windows 11 sería el mismo apartado buscar en lo que sería el probador de archivo, darle clic derecho a tu disco duro, entrar en lo que serían sus propiedades, herramientas y le harías en optimizar entonces de esta manera puedes desfragmentar y optimizar lo que sería un disco duro en Windows 10 y Windows 11 si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós